Con 22 años de historia y más de 300 millones de unidades vendidas a nivel global la saga Pokémon se ha consagrado como una de las más trascendentes no sólo del mundo de los videojuegos, sino también de otros medios de entretenimiento Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Veranoias Gamer y hoy os traigo un vídeo diferente un vídeo sobre lo que me está quitando horas de sueño y sí, estoy hablando de este libro que me tiene súper enganchada Pokémon, historia y evolución de un fenómeno Hace muy poquito que ha salido a la venta, es de la editorial Dolmen y además su escritor es un español, Sergio Carlos González Sanz que es periodista de videojuegos y community manager del famosísimo portal de videojuegos Meristatio El libro lo podéis encontrar directamente en la web de su editorial Dolmen para su compra pero también está en Norma Comit, en la casa del libro, en Amazon.es, Amazon.com si sois de fuera y os aseguro que os va a encantar cuando lo veáis porque es un esencial para todos los que hemos crecido con la saga Pokémon desde sus dibujos, animes, desde sus mangas, películas, videojuegos desde ese Pokémon rojo o azul hasta ahora Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu Pokémon GO, así que vamos a echarle un ojo porque seguro que os encanta Bueno, pues ya tengo por aquí mi ejemplar que para que le echéis un vistacito pues es de tapa dura como podéis ver por aquí tiene un Pikachu sombreado y por aquí los iniciales de canto y por aquí yo creo que un poco los Pokémon que han sido iconos de cada generación un poquito como veis tiene un diseño bastante simple pero a la vez atractivo y bueno, el libro consta de 248 páginas de las cuales os voy a enseñar algunas el libro por supuesto cuenta desde el inicio de la franquicia Pokémon incluso antes de ser videojuegos hasta el final Switch pasando por juegos de cartas, anime, películas, mangas, curiosidades merchandise y mitología pero yo de todo esto voy a enseñar solo una parte para no spoilear, pero que sepáis que hay mucho más voy a empezar por esta página que no es precisamente casualidad y es que mi primer juego de Pokémon fue Pokémon amarillo con 9 años y vemos que por aquí pues ha empezado ya y de hecho por aquí vemos un poco una evolución vemos el primer cartucho de Pokémon, Pocket Monster en este caso verde que se quedaría en Japón junto con una, en este caso, 2DS como veis el salto cuántos años hay entre esto y esto además es la edición pues esta la de Pocket Monster Green si pasamos la página una curiosidad que me ha encantado bueno, por aquí empezamos ya en los primeros cartuchos y como vemos aquí estos son los Poké Ball iniciales donde venían los Pokémon que tenías que elegir los iniciales, ¿no? pues aquí las Poké Balls se llamaba Capsule Monster al principio la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención damos un salto de años y de páginas y es que hemos pasado por muchísimas generaciones hasta llegar a esta a la quinta generación Pokémon blanco y negro y Pokémon blanco y negro 2 dos ediciones muy polémicas pero que a mí en lo personal me encanta me encanta el personaje de N y creo que es de los juegos que más he disfrutado a pesar de que como digo es de los que menos ha gustado en general esto me encanta y es que una vez que terminamos la historia de Ultra Sol y Ultra Luna los últimos de Pokémon de portátil pasamos a los Remake y es que lo ha separado para contar la historia de cada uno porque mucha gente ve como corrido Pokémon Rojo, Pokémon Rojo Fuego no son el mismo fueron en diferentes épocas y hay ciertas diferencias que a mí realmente me encantaron como no, tras pasar por toda la saga principal nos vamos a las secuelas precuelas Spin Go Pokémon Colosseum y Pokémon XD Tempestad Oscura para mí creo que el mejor juego fuera de la saga principal e incluso superando alguno de esta este juego de Gamecube me encantó por supuesto no podíamos hablar de Spin Go o juegos fuera de la saga y saltarnos el fenómeno de Pokémon Go número uno en descargas durante muchísimo tiempo a día de hoy sigue recaudando como el que más de los juegos de Pokémon y la verdad es que dedica unas páginas que a mí sinceramente me han encantado pasamos después de los juegos a las películas y animes y es que podemos ver desde cómo se hacían los primeros animes a la evolución que han ido teniendo en cada uno de ellos por supuesto en el libro no pueden faltar ciertas curiosidades como merchandising dedicado a la saga algunas cositas que no han salido de Japón pero que os aseguro que os van a encantar parte de mitología que tiene que ver con el mundo Pokémon y para ir finalizando como no nos despedimos con Let's Go Pikachu o Eevee que van a llegar para Switch y sus únicas páginas del libro van dedicadas a él como digo el libro tiene muchísimas cosas que yo me he saltado y que he enseñado solamente por encima para que si os mola lo compréis porque os aseguro que no os vais a arrepentir vais a aprender un montón vais a sentir cierta nostalgia con esos primeros juegos con esas primeras temporadas del anime así que de verdad si os gusta Pokémon y sois verderos fan haceros con él bueno pues este es el libro de una franquicia de una saga que ha marcado a toda una generación o incluso más de una así que si os ha molado os dejo por aquí el link para directamente ir a su editorial donde podéis comprarlo pero ya digo que se encuentra en más portales y soy de España como si sois de fuera para haceros con él así que nada más captura tu ejemplar y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!